En ti nuestro descanso, el cielo está, porque tenemos la prueba buena. Ten calma y recuerda, si llega el final, el viaje se acorda y nos lleva al hogar. Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza, que tenga calma y recuerda, si llega el final, el viaje se acorda y nos lleva al hogar. No busques el gozo en lo terrenal, tampoco esperanza en lo temporal. Buscamos un reino y una ciudad, fundada por piso y libre de mar. Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza, que... Buscamos un reino y otra ciudad, fundada por piso y libre de mar. Oh, te esperamos, oh Jesús. Si aumenta la angustia y crece el dolor, la gloria esperada es mucho mejor. No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza, que... Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza, que... Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza, que... No importa si hay penas o felicidad, la luz de su rostro más fuerte será. La Biblia dice en el turno en capítulo 11, versículo 7, dice... ¡Nuestra gloria, Cristo es, nuestra esperanza, que... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!